Autoridades de la Alcaldía de Managua dan seguimiento al plan de invierno 2023 con el reemplazo de 75 metros de tubería de 60 pulgadas y de concreto como parte de la ampliación del drenaje pluvial que realizan en el mercado oriental. Una de las 82 obras que estamos realizando para este año 2023 en este sector del mercado oriental que es la Casa de los Encajes. Nosotros venimos trabajando y reemplazando tubería que era de metal y que ya estaba totalmente corroída y había hundimiento en las diferentes zonas que hemos venido interviniendo. Nosotros tenemos en la parte del sector del Galillo intervenimos nosotros en el 2021 65 metros lineales con una tubería de concreto de 60 pulgadas de diámetro. Así venimos reemplazando y ampliando la tubería en las diferentes zonas como el sector también que teníamos hundimiento en el sector de la Caimana. También el sector de la parte de enfrente de Navas en esa entrada en la marginal del mercado oriental también reemplazamos y ampliamos la tubería. Hemos venido por etapa. Ahorita en este sector de la Casa de los Encajes son 150 comerciantes, establecimientos que están en ese perímetro donde estamos interviniendo y afectados directamente 35 establecimientos de los comerciantes que por muchos años nos venían diciendo que tenían ese problema. Además, ahora le estamos brindando comodidad a los hermanos y hermanas, miles de familias que vienen a visitar nuestros mercados a hacer sus compras ahora con mayor seguridad, con mayor bienestar, pero sobre todo comodidad para las familias que vienen a hacer sus compras a los diferentes mercados. Nosotros llevamos por etapa interviniendo lo que es esa tubería que ya su vida útil le había dado. Ahorita en esta primera etapa ya vamos avanzando, ya le estamos viendo en esta supervisión el avance significativo que tenemos. Y de eso se trata a través de nuestro plan de invierno de cada año, hacer obras de mitigación que son obras de drenaje en este sector del oriental, no solamente obras de drenaje, hemos venido realizando también lo que es bacheo, reemplazo también de techo de los diferentes galerones que tenemos en los diferentes mercados. Así que es algo integral que nosotros venimos haciendo para cada uno en este caso de los mercados. Aquí, como les decía, estamos interviniendo 75 metros lineales en el 2023 con una tubería de 60 pulgadas de diámetro. ¿Cuándo podría? La inversión, claro que sí, nosotros venimos en cada una de las etapas sumando esta que son una inversión de 7 millones, 900 mil en su totalidad son un poco más de 18 millones. Pero recordemos que el plan invierno tiene otros componentes como es la limpieza de nuestro drenaje y en este caso inversiones en obras de mitigación como acá en el mercado oriental. Para Noticias 12, Gloria Campos.